Por el presunto delito de acoso sexual, viene siendo investigado el juez José Galvez Chávez, titular del juzgado mixto de Paiján, en la provincia de Ascope. La ODECMA abrió investigación a través de la carpeta número 0167-2016. Contra el mencionado juez, el magistrado José Galvez habría pedido un favor sexual a la litigante Edith Vázquez Miranda a fin de apoyarla en el litigio que mantiene por la propiedad de un inmueble. Es un proceso que todavía está en investigación. Se recién se le ha notificado al señor juez para que ejerza su derecho de defensa. Como dije también en la entrevista que le concedí a usted, los actos se presumen lícitos hasta que no se muestre lo contrario. La ODECMA cuenta con copias del registro de audios, de la conversación entre la denunciante, el juez y el secretario judicial. Acá como le dije, hay un juez sustanciador, investigador, se abre el procedimiento disciplinario, eso ha sido ya la gestión anterior, que ha iniciado el procedimiento disciplinario, y ha designado un juez sustanciador, y el juez sustanciador ya está... ¿Cuál es sustanciador? Sustanciador. ¿Sustanciador? Significa que el que lleva todo el procedimiento disciplinario. Claro. Ahí no hay inseferencia. ¿Tiene el sustanciador que está bien en el caso? Eso es bueno... ¿Está observado? En octubre del año pasado, la denunciante apoyada de una cámara oculta en un lapicero, en coordinación con la Fiscalía y la ODECMA, deciden grabar al cuestionado juez por segunda vez. Con todas estas pruebas, la suerte del juez estaría definida y podría ser destituido. Gracias por ver el video.